Bueno lo que es Sabine, Arad y Mayite están hablando de sus mascotas Menciona lo que es Sabine que ella tenía un novio que le gustaba mucho la marihuana Y que él estaba muy cañón que incluso le hacía marihuana y se hacía sus mantequillas con eso Y que un día su perrita se comió la mantequilla con marihuana y que de milagro sobrevivió Pues obviamente empieza a hablar lo que es por ejemplo Arad De que tuvo una experiencia con sus perretas Hace referencia de que hay unos silbatos que les afectan mucho a los perros y que les provoca miedo Y que él tenía un vecino que constantemente sonaba a ese tipo de silbatos Y que trató de llamar a la policía pero pues no podía proceder Pero pues si se molestó bastante Arad y menciona que su vecino le dijo que si no le gustaba que se podía mudar Luego menciona lo que es Mario que su hijo estaba chiquito hace muchos años y tenía dos perras Las cuales lo protegen y lo pedían mucho Y menciona que un niño llegó y le quitó el carrito a su hijo Y como el niño gritó bueno que las dos perras estuvieron a punto de atacar al niño que le quitó el juguete a su hijo Y menciona que las dos perras estaban al lado del niño preparadas para atacar Y que en eso se dio cuenta lo que fue Mario Y le dijo al niño que no se moviera Que se quedara quieto y que le regresara el juguete a su hijo Menciona lo que es Mario que por fortuna las perras se tranquilizaron Y dejaron al niño si no lo hubieran matado Y obviamente si va a ser un problema para Mario Bueno empezaron a hablar de esto De que en muchas ocasiones los animales protegen bastante a sus amos Y que son muy cariñosos, muy dóciles y son muy racionales Y vemos que si están hablando acerca de sus perritos Y las malas experiencias que han tenido con personas externas Y algunos conflictos con sus perritos También menciona que uno de sus perritos estuvo si muy mala Y que le dijo abiertamente a la perrita Que pues ya dejara de sufrir Y que ya se podía morir Y que si efectivamente se murió la perrita Y en cuanto a Sabine bueno revela que tuvo un novio marihuana Que si perjudicó a su perrita en una ocasión Bueno mientras los demás estaban descansando Ellos seguían platicando Apenas van a empezar a arreglarse Para que la jefa les dé las indicaciones Para que inicie su prueba semanal Bueno no olviden suscribirse a Gasular Y pues estaremos subiendo contenido de la casa de los famosos Gracias por ver el video